Mi piel es asquerosa. Está suelta y cuelga como si fuera una gran cortina. Es deprimente pensar que yo mismo me hice esto y desearía no tenerla. He trabajado duro por llegar a esto, pero cuando me miro en el espejo me impacta ver toda la piel que tengo. Todo está fuera de lugar, no donde debería estar. Se siente raro cuando la toco, se siente vacía. No me siento normal, pero lo más incómodo de la piel extra es que siento que tengo muy buen físico, pero lo arruiné por ser obeso toda mi vida. Ahora tengo las cicatrices por como elegí vivir mi vida antes. Fui gordo toda mi vida, pero la peor parte fue cuando ya era adulto. Cuando empecé mi adultez, me moví entre los 90 y 130 kilos, pero a los 22 años tuve una relación muy poco saludable. Fue una época muy difícil de mi vida y comía mucho diariamente. Todo iba cuesta abajo para mí en ese momento, tenía mi autoestima baja, pero la relación siguió y tuvimos una hija juntos. Me encanta ser papá, pero las cosas no funcionaron entre su mamá y yo. De pronto, era un padre soltero criando a mi hija Sydney. Ahí fue cuando me di cuenta que pesaba 226 kilos y era tan gordo que ni siquiera podía cuidar a mi hija. Cuando mi papá era más gordo, le costaba moverse y hacer mucho las cosas. Sabía que algo tenía que cambiar y empecé a caminar todos los días. En la primera caminata me demoré casi dos horas, pero solo pensaba, lo haré de nuevo mañana y será un poco mejor. Fui al gimnasio y empecé a hacer pesas, aprendí sobre nutrición. Realmente me esforcé mucho y terminé perdiendo peso y ganando mucha masa muscular. Eso fue bueno. Mi peso máximo fue 226 kilos. Ahora estoy cerca de los 90. Llegué al punto donde me encontraba con personas que no veía hace tiempo y se sorprendían tanto que decían guau. Y en esa misma época conocí a mi esposa, Sabrina. La primera vez que lo vi fue en una tienda de pinturas y era un tipo gordo, raro y divertido. Y la segunda vez que vi a Andrew habían pasado varios años. Y me sorprendió mucho lo cambiado que estaba desde esa última vez que nos vimos. Una cosa llevó a la otra y empezamos a pasar tiempo y a ejercitarnos juntos y terminamos... juntos. Y cuando nos casamos sentí que todo empezó a tener sentido. Solo que mi cuerpo no se veía como yo esperaba y la piel suelta se notaba cada vez más. Es como un secreto humillante. Odio lo que el exceso de piel le hace a Andrew. La esconde muy bien, pero la mira todo el tiempo. Siempre se para frente al espejo y se acomoda la ropa. Me siento muy mal por él. Lo que me pone más triste es que no puede hacer las cosas que quiere por esa piel. Si yo tuviera mucha piel extra, no querría que la vieran. Me gustaría ir a nadar con mi hija, pero todos me miran. Me siento mal por decepcionar a mi familia porque no puedo hacer cosas con ellas. Pero no puedo hacer nada por mi cuenta para eliminar el exceso de piel. La piel me limita mucho. Me aleja de los sueños que tengo desde que empecé a bajar de peso. Pasé tanto tiempo mejorando mi salud y mi cuerpo que algún día me gustaría competir en un concurso de físico-culturismo. Pero si la piel sigue ahí, eso no va a pasar. Tengo abdominales, pero están perdidos debajo de la piel. Ya hice todo lo que podía. Me esfuerzo tanto por mantenerme en forma que me duele verme con toda esa piel extra. Para alcanzar el potencial que quiero, que me gustaría alcanzar, la piel se tiene que ir. Y necesito ayuda para eso.